Y también en relación al monkeypox, que también pueden tener interés. Y en estos momentos compartir que tenemos con fecha de ayer 323 casos registrados que están subidos a CBIES, que ya vamos a subir los informes a CBIES martes y viernes para que tengan actualización. En el día de ayer, el ERA, la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencia Sanitaria, firmó el contrato para la adquisición de las vacunas. En este caso es de Gineos, no Imavex. Gineos es el nombre comercial que tiene esta vacuna en Estados Unidos, aunque la vacuna ha sido fabricada en España. Es la misma vacuna, con otro nombre comercial. Puede que la EMA, la agencia europea, haga alguna adaptación, pero estamos hablando de la misma vacuna. Ha sido un contrato de 110.000 dosis que ha adquirido el ERA, que va a donar a los estados, va a poner a disposición de los estados. Y les puedo, digamos, compartir con ustedes que a nuestro país, como mínimo, le tocará un 10%, como mínimo, un 10% de ese contrato de 110.000, como mínimo. Probablemente sea más. Y la previsión es que a final de junio podamos estar recibiendo las 5.000 primeras dosis de estas vacunas. ¡Gracias!